Bienvenido al primer paso en el camino del éxito. En Nature Sunshine, tener tu propio negocio sí es posible. Es la forma más sencilla de lograr tus metas ayudando a otros con productos de la más alta calidad y certificación farmacéutica. Ofreciendo bienestar físico y emocional. Tenemos más de 25 años haciéndolo en Centroamérica. La eficacia de los suplementos herbales y naturales se basa en su pureza. Hemos recibido numerosas certificaciones que demuestran nuestra capacidad para salvaguardar la pureza en todo nuestro proceso de fabricación. ¿Quieres saber cómo funciona Nature Sunshine? Primero, arma tu plan de negocio. Saber a dónde quieres llegar y cuánto tiempo estás dispuesto a invertir para materializar tus metas. Nature Sunshine te ofrece varias formas de ganar dinero. 1. Conviértete en consultor. Con el simple hecho de afiliarte, Nature Sunshine te brinda 25% de descuento en la compra de tus productos de consumo personal. Mismos que podrás vender a precio público y ganarle un 40% extra que no tenías. 2. Ahora tus volúmenes de compras personales te hacen ganar con magníficos descuentos. En pedidos de 500 a 749.99 obtienes 10% de descuento y 46% de ganancia. De 750 a 999.99, 15% de descuento y 49% de ganancia. De 1000 a 1.999.99, 20% de descuento y 52% de ganancia. De 2000 en adelante, 30% de descuento y 58% de ganancia. Cantidades en dólares. Antes de impuestos. Ganancia con base en la venta a precio público sugerido. 3. Afilia clientes. Gana el 15% de las compras de tus clientes directos y hasta el 20% de los clientes que tus consultores o clientes refieran. Juntos sumen volumen de grupo para poder obtener bonificaciones de tu red. 4. Conviértete en un líder y ve logrando cada rango. Conforme avanzas, gana. Más dinero. Viajes. Incentivos. Nature Sunshine es cómplice de tus metas y sueños. Juntos podemos ayudarte a lograrlos y conseguir lo que te propongas. Ayudando a más personas a transformar su vida. El crecimiento depende de ti. Con Nature Sunshine siempre ganas. Es muy fácil. Descarga nuestra aplicación que te ayudará en tu negocio. Capacítate con nuestro plan de entrenamiento 360 de Nature Sunshine y arma tu plan de negocio. Plan 100, 150 y 200. Plantea tus objetivos personales. Dedícale el tiempo necesario. La constancia y el liderazgo en tu negocio es la llave del éxito. No hay excusas para ganar y crecer con Nature Sunshine. Utilización. Utilización. Gracias por ver el video.